Hola niños, bienvenidos a mi taller. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque con nosotros se encuentra mi gran amigo hippie Chema Avándaro. Y él nos va a enseñar algo acerca de la historia de la mezclilla y cómo hacer morraletas de esta gran tela. Gracias Chema, gracias y bienvenido a mi taller. ¿Y qué onda, Cartagena? ¿Por qué tan serio? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Aquí mi amiga Azul que me invitó a su taller. Es una amiga mía que conocí allá en la banda, pero aquí toda la banda con el amor y paz. La Azul bien hit y bien loca, ¿verdad Azul? ¿A poco no te acuerdas? Antes que nada, déjenme presentarme, ¿no? Mi nombre es José Manuel Avándaro, pero por toda la banda me puede decir Chema Avándaro. Ahí sí, ¿no? Bueno, ¿ya vieron mi morral? Mi morral está hecho nada más de pura mezclilla, ¿eh? ¿A poco no está bonito? Así como estos pantalones, o como aquí la chamarra de nuestro capitán, ¿no? Está muy serio nuestro capitán acá, pero ahorita lo vamos a hacer que se alegre un poco, ¿no, capitán? Sí, lo vamos a divertir mucho. Bueno, vamos a emprender a hacer morrales de pantalones de mezclilla, así, para que no gasten aquí nuestros jefes de familia y ustedes morritos para que aprendan a utilizar todo el material que tenemos en la mano, ¿sale? Ahora pues, seguramente van a tener por ahí pantalones viejos que ya no les venga, o de los primos, o de las tías, o de los papás, y a esos mismos les vamos a echar tijera, ¿sale? Entonces vamos a buscar un pantalón de mezclilla. Yo creo que por acá voy a tener uno. ¡Ah! Pues aquí está el pantalón de mezclilla. Ahí está. Y vamos a echarle tijera justamente a esta altura. ¿Ya vieron? Oye, Chema, ¿no nos querías contar algo acerca de la historia de la mezclilla? No tengo ni idea de dónde salió. Pues como ya nos venía explicando, la mezclilla se, se, pues más o menos se empezó a crear por allá en Europa. Pero la neta es que se empezó a crear con fines de protección y de resistencia, carnal. Porque se empezaron a crear así como que telas bien resistentes para la chamba y que no se desgastaran de volada. Pero en 1853, allí en California, había un señor que se llamaba Levi Strauss. Entonces él se puso a observar las casas de campaña donde dormían todos los trabajadores y pensó hacer los uniformes de los mineros con ese mismo material porque era bien resistente a la lluvia y a la intemperie. Ah, pues no se crean que la mezclilla siempre fue azul, ¿eh? ¡No! Fue hasta 1880 que un científico que se llamaba Adolf von Bayer descubrió un colorante azul y se lo aplicó a la lona que era así como blancuzca. Desde ahí, la mezclilla fue azul. Pero bueno, vamos a seguir, le vamos a cortar aquí a nuestro pantalón de mezclilla. Le vamos a hacer un corte exactamente aquí donde está el tiro. Ya tenemos nuestro pantalón cortado aquí, ¿no? Bien cortito, ¿no? Parece minifalda, pero no es minifalda, ¿eh? Ni choro, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es la correa. Y lo vamos a hacer con las mangas de nuestro pantalón. Y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a cortar una tira acá. A todo lo que da, ¿eh? Abusados, ¿eh? Y bueno, como vamos a hacer nuestro morral, pues le tenemos que hacer aquí la correa bien larga, ¿no? Así como que quede, que quede así como el mío, ¿no? Ahora, en esta parte de aquí, le vamos a hacer un corte. Aquí, un corte. Bueno, y en una de las trabillas donde metemos nuestro cinturón, vamos a meterle acá un lado de nuestra corredita y aquí el otro. Y le hacemos un nudo bien apretado. Ustedes, échale ganas. Total, la mezclilla ya saben que es bien resistente y no se les va a romper. Y luego los dos extremos que nos quedan, los atamos igual por el medio. Y ahora sí, pues ahí está nuestro morral, ¿no? Y ahora sí nos lo ponemos. Y ya podemos empezar a meter cositas, ¿no? Nuestras cositas aquí en el morral. Por ejemplo, yo voy a meter mis tijeras. Aquí. Que vayan... O sea, pues es que se me pasó decirles que lo tenemos que coser, ¿no? Es un pequeño detalle, pero... Espere, aguántenme tantito. Ahorita les voy a enseñar cómo coser acá en la parte de abajo. Y bueno, una cosa importante que tienen que hacer cuando lo costuren es voltear nuestro pantalón. Y vamos a coserle así como está volteado todo acá con una aguja y un hilo que trae aquí en mi morral. Bueno, amiguitos, ya estamos finalizando aquí, ¿no? La costura. Ya nada más vamos a hacerle un nudo aquí a nuestro hilo. Bueno, ya que terminamos de coser, nada más le hacemos un cortecito al hilo. Y vamos a hacer lo siguiente. Que es nada más voltear aquí el pantalón, ¿no? ¡Ay, sí, no! Pero miren, ¿saben qué? Aquí lo interesante es que con otras telas que les hayan sobrado ya a sus mamás, a sus jefecitas, a sus tías, vayan haciendo decoraciones y aplicaciones así como la que yo hice acá. Ah, miren, ¿ya vieron? De casualidad, yo también traigo un poco de tela de esta misma que utilicé acá. Entonces lo que vamos a aprovechar de esto va a ser que vamos a cortar una de las rosas para ponérselo aquí a nuestro morral para toda la chaviza, ¿sale? Entonces vamos a cortar toda la florecita. Ya cortamos una figura y esta figura la vamos a aplicar a nuestro morral. Y bueno, ya terminamos nuestras aplicaciones. Le puse dos y ya está. ¿Ya vieron? Ah, ¿a poco no está bien chido el morralito aquí de nuestras carnalitas? ¡Ay, sí, no! Pero bueno, además de esto, que le voy a regalar a Azul, pues, y ustedes también lo van a hacer ahí en su casa, pueden hacer otras cosas, ¿no? Con las mismas mangas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver qué más traigo en mi morral. ¡Ah! ¿Ya vieron? Es una bolsita igual que hice con las mangas de mi pantalón. Y aquí, por ejemplo, yo me atreví a ponerle, le puse un dado. ¿A poco no se ve bien loco y bien original? Y pues aquí ando mis colores, ¿no? Y ya tienen su conjunto. Por ejemplo, yo ya hice mi conjunto de morral. Pues ya vieron, carnalitos, ya me tengo que ir. No, pues ya me tengo que ir ya a seguir trotando aquí en este mundo mundano. Bueno, piecitos, ahí nos vemos luego, ¿no? Capi, ahí se cuida. Y acuérdense de reciclar, ¿eh? Reusar y reutilizar. Porque sí, van a cuidar al medio ambiente, ¿eh? Los quiero, ¿eh? Amor y paz, carnal. Amor y paz. Oye, Chepa, no te vayas. Me hubiera gustado tanto tener una morraleta como la tuya. Pero bueno, ya nos enseñaste cómo se hace. Gracias, Chema. Y gracias, niños, por venir a mi taller.